El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, indicó que la reunión que estableció con la dirigencia sindical de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue un acto de justicia debido a que durante el anterior gobierno no se les permitió participar mediante una mesa de diálogo. Respecto a los pagos pendientes a proveedores, indicó que como parte de los avances de su gobierno se abrirá una ventanilla única en la que se atienda a este sector. Bueno, lo más importante es que las familias oaxaqueñas sepan que tenemos todo un plan para generar seguridad y tranquilidad durante estas fiestas dicembrinas en todo el estado para que se puedan mover y realmente disfrutar en familia esta época que es una época de unión familiar y el gobierno está listo para generarles las condiciones de certeza y seguridad. Por supuesto también a nuestros paisanos de toda la república y a los turistas internacionales que es una época de unión familiar y el gobierno está listo para generarles las condiciones de certeza y seguridad. Por supuesto también a nuestros paisanos de toda la república y a los turistas internacionales en el tema económico. Esta época es la segunda más importante para el turismo de nuestro estado y hoy estamos muy entusiasmados de poder arrancar este operativo de seguridad dicembrina. Este operativo de seguridad dicembrina. Gobernador, la falta, bueno, el que ya no se tengan protestos, esto es un resultado de atractivo también para los turistas. Sin duda, la gobernabilidad es un elemento fundamental para poder tener confianza, certeza. Lo anterior, durante el banderazo de inicio de operativo de seguridad diciembre seguro, en el que participará la policía municipal, estatal y federal, mismo que estará integrado por 978 elementos policíacos, 173 patrullas y 38 motopatrullas. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.